El desbordamiento del río Cutio y la represa parástico en el municipio de Peribán, Michoacán, mantiene hasta hoy las labores de búsqueda de desaparecidos. La corriente desbordada invadió desde ayer calles de las colonias Tirinditas y Río Negro. Cerca de 100 casas se reportan dañadas, tres de ellas fueron declaradas como pérdida total. El nivel del agua alcanzó más de un metro y medio de altura, la corriente arrastró personas, árboles y vehículos. Las labores de búsqueda se dan en medio de ocho kilómetros llenos de lodo, postes, caídos, enormes rocas y autos destruidos. El puro susto no más pues porque alcancé a sacarlos pa' arriba, porque venía bien arriba y pues me urgía pues sacar a mi papá porque la camioneta como quiera trabajando otra vez compró otra pero al jefe ya no, dijo Fernando Zambrano, damnificado. Aquí el reportaje completo. Más noticias en MSN Corriente arrastra camioneta en Sinaloa el Universal Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente ¿A qué fue Campuzano a la casa de AMLO? El ex modelo pidió ser la nueva titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Con Asit, el Universal inicia labores de auxilio en Michoacán Con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, informó que cerca de 500 elementos policiales, cuerpos de auxilio y funcionarios del gobierno estatal, atienden a los damnificados. El Universal recibe Tribunal Paquetería Electoral de Puebla para recuento En total serán recontados 3.705.612 votos depositados en 7.174 casillas del Universal Un cancelar configuración desactivado HDHQSD Lo corriente arrastra camioneta en Sinaloa Lo sentimos Se produjo un error al reproducir el video El formato de video no es compatible Corriente arrastra camioneta en Sinaloa El Universal ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente ¿A qué fue Campuzano a la casa de AMLO? El Universal 052 inicia labores de auxilio en Michoacán El Universal 028 recibe Tribunal Paquetería Electoral de Puebla para recuento El Universal 059 Así se ven las zonas afectadas en Sinaloa por inundaciones El Universal 121 ¿Cómo solicitar la visa F1 para estudiar en EU? El Universal 239 La llamada de AMLO a marido de mujer El Universal 043 Soldados viajarán en Sinaloa para labores del plan DN3 El Universal 055 Sale libre pareja que agredió a Vendedor de nieves El Universal 1 53 Lluvias desbordan río en Michoacán Hay un muerto y 12 desaparecidos El Universal 1 3 Almohadilla importada en el Universal El Universal 050 Exelitros 19 S detuvo el tiempo en Tlaoa que el Universal 355 Puñalan a aficionado de Tigres Previo al clásico regio el Universal 1-8 Captan destrucción causada por Tornado Notao El Universal 019-19 S El retrato de dos sismos del Universal 6-9 Certifican paquetes electorales de Puebla para su traslado a la CDMX El Universal 1 Así fue el noble gesto de Neymar con un niño El Universal 015 Siguiente inicio en labores de auxilio en 1